Yo soy Hazel Torres, soy intérprete de trabajo con Opel Danza, en esta obra Efecto Dominó. Para mí es muy fuerte la experiencia, porque tengo muchas motivaciones, no solo internas y del entorno en el que vivimos, sino tengo compañeros intérpretes que nutren la vivencia en la escena, en este caso la escena de roles de género, sentir la angustia también de mi compañera, la energía tan fuerte de los compañeros, esos nos meten una dinámica muy muy fuerte de la que ya no podemos salir, donde el aporte de cada uno se maximiza dentro del colectivo en la escena y eso es lo que creo que el público recibe, que es fuertísimo, porque nosotros aquí adentro estamos muy 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 alimentados de toda la dinámica del grupo, entonces hay momentos muy hermosos de alta intensidad que solo se logran con este trabajo en equipo y desarrollando un fin, todos juntos y aportos de cada uno de nosotros.